muy buen día bienvenidos a este tutorial sobre la elaboración de la hoja calendario para el diseñador instruccional oye entonces nosotros recomendamos elaborar el formato generar la hoja calendario a partir de cuando ya tenemos finalizada la guía de aprendizaje entonces nuestra labor va a ser trasladar el contenido desde la guía de aprendizaje y el sílago entonces vamos a ver el formato un formato lo tenemos aquí en word tenemos que ver que sea correspondiente a la modalidad en este caso presencial y también el tipo de asignatura en este caso sería blend recordemos que en nuestro sílago siempre nos dice qué tipo de asignatura es ya en anteriores tutoriales hemos visto si nos vamos a la parte de evaluación está indicado qué tipo de asignatura es en este caso es presencial entonces también tenemos que usar el respectivo formato que está alineado a esta modalidad muy bien entonces empecemos a trasladar no vamos a trasladar el nombre de la asignatura entonces podemos copiar tal cual igual podemos hacer uso de nuestra aplicación para que se vaya los formatos especiales que va a ser en este caso el blog de notas copiamos le vamos acá copiamos y ya no se copia el formato que anteriormente tenía entonces recordar ponerlo así y para cuestiones de accesibilidad siempre darle el nombre adecuado en este caso el nombre está en inglés le podemos dar más también formatos ponerlo en medio y bonito entonces copiamos también el resultado de aprendizaje de la asignatura que está también acá en el sílabo tal cual usamos nuestro blog de notas como aplicación intermedia para que los formatos adicionales que tiene aquí el pdf no no nos fastidien al momento de pegarlo acá sino que ya de frente pueda pegar con un formato limpio muy bien entonces hacemos uso de esto igual centramos y lo podemos poner así el resultado aprendizaje de asignatura y acá muy importante algunos acá tenemos problemas para esta parte que es las competencias de la asignatura entonces aquí qué es lo que debemos hacer esto lo borramos porque seguro no es la competencia que va y siempre la competencia va a estar en estos primeros párrafos de la introducción de la de la asignatura entonces acá nos va a decir que desarrolla en un nivel logrado la competencia gestión de proyectos entonces podemos copiar aquí gestión de proyectos que sería la competencia en este caso esta asignatura solamente tiene una hay asignatura que tienen dos o tres entonces las dos o tres las podemos copiar acá y hacer en estos reglones entonces gestión de proyectos es la competencia y en el nivel cuando el nivel básico inicial es uno nivel intermedio es dos y cuando es avanzado o logrado ya la finalización de la en este caso de la competencia lo ponemos nivel 3 entonces como es nivel logrado le podemos poner un logro nivel 3 entonces podemos poner ese número y ya estamos identificando ese nivel entonces es lo mismo significa lo mismo entonces ya está entonces algunas asignaturas pueden tener hasta cuatro competencias no hay algunas que cubren bastante entonces yo le puedo dar aquí un enter y puedo generar una nueva competencia y con toda comodidad de poner las competencias necesarias que abarcan la asignatura entonces lo siempre puedo hacer el espacio respectivo y cada competencia en un reloj seguido de un número que represente el nivel no recordando nuevamente repito uno es inicial dos es intermedio tres es logrado no la fase final muy bien entonces vamos a trabajar solamente la unidad 1 porque la unidad 2 3 y 4 va a ser exactamente lo mismo entonces vamos a llenar uno por uno los elementos en la unidad nombre de la unidad lo ubicamos acá innovación e inmersión sigo utilizando mi aplicación intermedia que es el blog de notas para que el formato especial del pdf no me fastidia al copiar acá me pueda copiar con mayor libertad no acá le puedo poner la letra esta se nota innovación e inmersión resulta aprendizaje de la unidad entonces igualmente a esto es el resulta aprendizaje utilizó mi aplicación intermedia acá hay un enter que está por gusto lo puedo ir borrando lo pudieron limpiando el texto ahora copio y con mayor comodidad aquí en resulta aprendizaje ya lo puedo ir manejando de una mayor de una manera más fácil no el formato ya no me fastidia entonces lo puedo ir haciendo muy bien que otro dato puede tener acá tengo el número de horas cada semana está dividida aquí en horas prácticas y horas teóricas donde está con este dato de gastando entonces cada semana va a tener dos horas teóricas y dos horas prácticas entonces simplemente replico tenemos dos horas teóricas como lo hemos visto y dos horas prácticas entonces como todas las semanas se va a repetir simplemente copio esto y replicó en las demás semanas no acá voy a replicar en toda la semana puede ser lo mismo en la siguiente sino hasta la 16 sábado semana no puedo replicar aquí ejemplo puedo seguir hasta las 16 pues cuestión de tiempo lo voy a hacer solamente en la primera unidad ya tengo las horas y ahora acá está dividido siempre la síncrona recuerden que es la parte teórica entonces la primera sesión y la síncrona en la sesión en vivo en directo en aula física entonces en mi aula virtual acá en la síncrona está el primer propósito que viene ya en mi guía de aprendizaje la tengo por aquí de este curso que ya está completo el docente ya la completó tengo las 16 semanas y puedo empezar a trasladar este contenido de estas tablitas entonces el propósito de la primera semana primera sesión va a ser esto conocer la importancia de la innovación de la sesión asíncrona es esta y el contenido de esta semana va a ser este entonces lo voy a trasladar no estoy equivocando acá era el propósito hay que tener cuidado propósito y acá era el contenido no ahora esto lo puedo dejar así en el contenido le puedo poner la numeración eso ya depende de lo corrido con el docente no ahorita estoy avanzando lo solamente como diseñador instruccional no entonces una vez que ya terminó las 16 semanas se puede presentar al docente y él le puede hacer las mejoras ahora o que otra mejora puede hacer veo que aquí el tipo de letra es tamaño 7 entonces yo le puedo bajar a tamaño 7 para que esté igualado no para que no haya discordancia no puede ser inclusive tamaño 9 como arriba para que se note mejor y lo voy a manejando las letras no porque acá están 9 8 tamaño 8 estaría bien voy manejando las letras para que se note bien ahora muy bien acá tengo el propósito y el tema de la primera semana no entonces la sesión asíncrona ya no tiene propósito separado yo lo que puedo hacer es que duplicó este propósito y lo pongo acá ahora queda abierto aquí la posibilidad o sea yo lo está avanzando con diseñador instruccional pero queda abierta la posibilidad de cuando lo entrega el docente él pueda cambiar este propósito para la sesión presencial si lo puede cambiar no le puede agregar un elemento más práctico colaborativo de trabajo en grupo pues aquí le puede modificar un poquito el propósito puede ser el mismo sino porque todo pertenece a una misma semana entonces no no habría problema y obviamente también puede ser aquí podemos copiar el tema o acá le puede poner trabajo grupal no trabajo grupal dentro de ese 1 entonces podemos trabajarlo así trabajo grupal y ya tenemos lo respectivo no entonces ya se entiende que de esta parte del tema porque innovar pues de trabajo grupal ahora también está abierta la posibilidad que el docente pueda aquí completar más cosas no por ejemplo acá le pueda dar un enter y completar un subtema o desglosar el tema no entonces está abierto eso para que el docente pueda modificar entonces vamos a trasladar cada uno de los propósitos y los temas entonces vamos a ir al propósito de la segunda semana lo voy a copiar aquí voy a apoyarme de esta aplicación intermedia y lo voy a llevar a mí entonces lo voy a duplicar porque es el mismo propósito para esta segunda semana vamos a la tercera semana lo voy a copiar no acá muy bien voy aquí lo copio como es la misma para las dos sesiones sincrona y asíncrona entonces no hay problema lo puedo duplicar no nuevamente repito no puedo puedo hacer que el docente pueda modificar el voy a modificar cambiarle un poco este propósito para la sesión sincrona que es la parte práctica no es abierto luego yo sé que aquí hay cuatro temas entonces puede copiar a partir del segundo tercer y cuarto voy a usar esto ya tengo el tema 2 que sería design thinking entonces lo llevo la segunda semana lo llevo acá segunda semana puedo duplicar no hay problema luego tercera semana sería inmersión propiamente dicho tercera semana y cuarta semana inmersión a profundidad ya entonces hasta ahí estoy avanzando bien esto lo puedo volver en inglés o lo puedo hacer esto entonces simplemente ignorar todo porque ahí está en inglés ya para que no me marque así con ese subrayado rojo que está mal escrito muy bien la otra opción es volverlo a inglés como lo hemos trabajado anteriormente muy bien y luego acá la parte final para completar bien una unidad sería sincronizar bien lo que son las actividades por ejemplo aquí vamos a ver vamos a navegar las semanas y vamos a ver dónde primero ha situado el docente su objeto de aprendizaje le vamos a ver si la apuesta en la primera semana no está presente en la primera semana está presente a ver en la segunda semana sujeto de aprendizaje no está en la tercera semana vamos a ver si está el objeto de aprendizaje no tampoco está en la cuarta semana vamos a ver si la apuesta en la cuarta semana y si está en la cuarta semana entonces vamos a articular para que justamente aquí esté el objeto de aprendizaje entonces de la primera semana lo tenemos que borrar de aquí no va a haber objeto de aprendizaje acá tampoco va a estar en la tercera semana tampoco va a estar y donde sí va a estar en la cuarta semana entonces cambiamos el tipo de letra y ahora sí está apareciendo en la cuarta semana luego vamos a ver dónde está planificado el foro si no me equivoco estaba en la tercera semana vamos a buscar en la tercera semana a ver aquí estamos en la tercera semana y vemos que en la parte de desarrollo efectivamente está el foro entonces vamos a ver que el foro sí efectivamente aquí está planificada en la tercera semana de clases entonces voy aquí y lo transformó esto de verde lo cambio a negro entonces veo el articulado y tengo que cuidar que todo esté articulado de acuerdo a cómo está en la guía de aprendizaje primero va a ver un sílabo un vídeo motivador está bien la evaluación de entrada los recursos digitales de material obligatorio el anuncio de cierre de sesión y la sesión de la sesión sincrona subido clases igual en la segunda semana el curso digital materia obligatorio en un cero de cierre y participa en la sesión luego visualizar el curso digital es lo mismo acá en la tercera está apareciendo el foro entonces debe estar articulado según cómo está también aquí planificado entonces si yo comparo cómo está aquí articulado va a coincidir de inicio desarrollo cierre va a coincidir las actividades entonces debe coincidir exactamente mi aprendizaje con mi hoja calendaria en la cuarta semana visualiza el recurso digital del material obligatorio visualiza el objeto de aprendizaje visualiza el anuncio participa en la sesión sincrona y desarrolla la evaluación individual teórico práctica en qué se refiere esa evaluación es el en este caso es la en este caso el producto académico no entonces aquí también si no me equivoco está está olvidándose y lo podemos poner no participa o desarrolla podemos aumentar desarrolla la auto evaluación de la unidad de aprendizaje no hay que olvidar poner eso entonces sabemos que en cada en cada unidad al finalizar la cuarta unidad la cuarta semana de clase tenemos que desarrollar la auto evaluación entonces aquí la podemos mencionar listo entonces si vemos estamos nosotros trabajando y esto sería lo que le entregamos al docente el avance ya una vez que ellos han terminado la guía de aprendizaje le presentamos este al docente y le vamos a sugerir que por ejemplo pueda cambiar el el propósito de la sesión sincrona y acá nos pueda no mejorar o desglosar un poquito cada uno de los temas si lo encuentra pertinente si no no es pertinente y está bien como está podría quedar tal cual no hay ningún problema ahora en las siguientes semanas repetimos lo mismo pero lo que tenemos que cuidar aquí es siempre que las actividades de aprendizaje estén acordes aquí siempre a veces cometemos el error porque cada dice revisa el sílabo la asignatura estaría bien para la segunda unidad pero acá ya no debería revisar el vídeo motivador entonces lo podemos borrar la evaluación de entrada tampoco correspondería porque ya la resolvió en la primera unidad entonces que hacemos simplemente eliminamos ese texto que no correspondería entonces siempre debemos ver que estas actividades de aquí estén articuladas de acuerdo a la unidad y de acuerdo a donde está situado ya vemos que aquí el texto en verde es donde estamos ubicando el objeto de aprendizaje entonces borramos donde no va y cuando donde sí corresponde por ejemplo si sea la octava semana y ya le cambiamos la letra no el color de letra y ahí queda el resto lo eliminamos entonces siempre debemos cuidar y no olvidar incluir la autoevaluación y demás detalles si hemos incluido adicional por ejemplo el recurso innovador o este por ejemplo la aplicación del uso de un simulador entonces por ejemplo el docente lo quiere aplicar en la segunda unidad en la séptima semana y acá lo podemos agregar ¿no? entonces desarrolla la actividad simulador y el nombre ¿no? aquí le podemos poner ¿no? simulador app por ejemplo le podemos poner entonces aquí la mencionamos entonces todo lo que está articulado aquí en la guía de aprendizaje simplemente lo volcamos ya y este archivo lleno desde la primera semana hasta la 16ª semana le enviamos al docente entonces yo le voy a mostrar aquí la guía ya terminada como es que va a quedar esto es lo que le enviamos al docente y finalizando a ver les voy a mostrar aquí como ha quedado ya de esta asignatura para que puedan verlo como es que la finaliza al docente no le he hecho muchos cambios lo acepto como yo lo he planificado entonces no habría ni un problema hay unos docentes que si le gusta agregar más detalle entre ellos embellecer más el contenido cambiar el propósito mejorarlo es bienvenido y lo pueden hacer y es más se les recomienda que tengan una pequeña reunión de cuando ya están finalizando esto para que se trate este tema de que tienen que hacerlo mejorarlo alguna mejora entonces muchos docentes lo hacen hay otros que dicen no está muy bien como lo has hecho y simplemente te aprueba entonces esta es la guía terminada estamos viendo por ejemplo acá ha modificado el docente talleres grupales acá está el tema y en su sesión en este caso presencial lo ha cambiado todo es taller grupal lo cual es correcto y ya que ha hecho pero en este caso el propósito es el mismo no lo ha cambiado lo que ha cambiado que es la parte eh presencial todo es trabajo grupal está muy bien esto acá si en el caso lo ha cambiado en el examen parcial puede haber un pequeño cambio lo cual es correcto igual acá lo vemos completa entonces así debería quedar una una hoja calendaria muy bien entonces vemos acá que también está articulado no acá está eh todo lo que deberíamos nosotros eh en este caso actualizar y debe estar en concordancia con eh el contenido de la guía muy bien entonces ese es el trabajo no siempre eh llevar ya los datos que tenemos de la guía de aprendizaje entonces recalcar al final siempre esta columna de actividades de aprendizaje debe estar muy articulada no tal cual está la guía de aprendizaje debe estar exactamente igual entonces mucho cuidado aquí porque es la parte donde más errores al momento de validar nosotros hemos encontrado entonces si tenemos un trabajo un poco más eh en este caso dedicado con más atención no tendríamos que levantar eh observaciones aquí sino simplemente ya nuestro recurso va a ser adecuadamente aprobado muy bien entonces espero que les haya sido de mucha ayuda esta pequeña guía tutorial de cómo completar la hoja calendario para el diseñador instruccional muchas gracias 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 gracias